Martín Sivak, él es periodista, autor de Jefazo, se vienen las elecciones en Bolivia y Evo suele ser una de más, una suerte de temblor electoral, intocable parece. Martín, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Todo bien? Sí. Bueno, y tenés mucha experiencia de haberlo acompañado a Evo Morales y nos vas a contar un poco sobre esta experiencia que está viviendo Bolivia y toda Latinoamérica, ¿verdad? Sí, sí, por supuesto. Lo que es amativo es que desde la recuperación de la democracia casi todos los presidentes bolivianos sacaban en 22, 25, 27% y Evo Morales mantiene una ventaja, o sea, ganó con el 54, fue reelecto con el 64 y ahora se estima que va a sacar alrededor del 60% con 40 puntos de diferencia. Es decir, se trata de un relasgo con una enorme popularidad y una enorme diferencia de 40 puntos con el segundo candidato. Estuviste mucho con Evo, Martín escribió un libro, además tuviste mucho tiempo, leía acá entre algunos datos, mucho tiempo, muchos viajes, muchas horas compartidas. A ver, a mí me parece que el mundo tenía una expectativa fuerte cuando un negro llegó a la Casa Blanca, cuando tres mujeres, por ejemplo, gobiernan Latinoamérica y cuando un indio llegó a presidente en Bolivia. ¿Cómo es? ¿Quién es este personaje? ¿Y qué cosas vos creés que empezaron a cambiar en Bolivia? Para nosotros es muy distante, no sé la actualidad de Bolivia hoy, que empezaron a cambiar a partir de la llegada de Evo Morales. Sí, sí, la condición de primer presidente indígena de un país donde el 42% de la población se reconoce como parte de una de las 36 eneas fue un tema, digamos, simbólico muy relevante. Ahora, su popularidad se sostiene por las enormes reformas sociales, por el boom económico. Bolivia atraviesa el mejor momento económico de su historia. La pobreza se ha reducido del 64 al 32%, la economía crece y han habido políticas sociales muy efectivas. Él nacionalizó los hidrocarburos y esa renta petrolera ha ido a programas sociales muy eficaces. Entonces eso ha crecido, hay un boom de consumo. Para dar un dato que para mí es muy importante, la leche. Se consume el doble litro de leche ahora en Bolivia que antes de la llegada de Evo Morales a la presidencia. Qué buen dato. Porque algunos muestran datos un poco más feos, que ni quería citar, por ejemplo, el boom de la nueva burguesía boliviana y sus casas, que algunos como de derroche. Viste que acá en algún momento también se tildó en alguna época como de nuevo rico, fea. Pero este dato es muy bueno. El doble de consumo de leche es un dato sustancial y de la vida cotidiana es muy bueno, muy fuerte. Es muy visible la mejora económica. Es decir, ves, ves, mejor carretera. Morales construyó el doble de kilómetros de carretera que casi todos los presidentes de los últimos 20 años. En infraestructura. Entonces todo eso, igual Bolivia sigue teniendo altos niveles de pobreza, pero en términos generales las mejoras que viven estos 8 años han sido muy importantes. Y la estabilidad política tampoco es un tema menor. Pensá que en Bolivia más de 80 presidentes bolivianes no llegaron ni al año de gestión. El cigana va a llegar a 14 años. Sí, es tremendo. Acá hay mucho miedo. Perdón. No, en realidad quería saber, en la actualidad de estos sondeos que hacen previos a las elecciones, ¿qué número les dan en la mayoría de las encuestas? Sí, no, la mayoría de las encuestas lo van a ver Morales. Alrededor del 60% y su inmediato competidor, que es un empresario cementero, Samuel Doria Medina, con un 18, 17%. ¿Es adinerado su contrincante? Sí, es un empresario cementero. Digamos, es un opositor moderado. Es una diferencia también en el caso de Venezuela, Brasil y Argentina. La oposición de derecha tiene el 5%. La oposición es una oposición moderada. Porque en general, digamos, con esta situación de bienestar económico, las nacionalizaciones se discuten en la nueva constitución. O sea, hay una suerte de consenso en cuanto a las grandes líneas del gobierno que no están en discusión. Ahora te voy a preguntar de dónde surge ese bienestar económico. Pero antes, digo, con respecto al contexto internacional. Acá la Presidenta hace unos días se plantó firme, duro, contra Estados Unidos y algunos la criticaron. Algunos pensaban, no sé si hace falta tanto, si se puede enfrentar de este modo a las potencias. Evo Morales es un tipo que echó al embajador de Estados Unidos. Digo, se plantó de una manera fuerte, muy fuerte, contra Estados Unidos. ¿Qué complicaciones le trajo eso? ¿O cómo es su relación actualmente? Sí, también es distinta la presencia de los Estados Unidos en Bolivia que en la Argentina. Es decir, los Estados Unidos, antes de Evo Morales, administraban la lucha antidroga a través de la DEA y otras agencias y tenían una notable injerencia en la política económica del país. Eso terminó por completo. Evo Morales echó a la DEA y buscó una nueva forma de lucha antidroga en la que los sindicatos campesinos controlan que no se haya una producción excedentaria de hijo de coca. Entonces, ¿se puede hacer todo eso sin que te echen a patadas? Porque, digo, acá hemos visto experiencias fortísimas, ¿no? Desde Alende, ¿cómo lo sacaron a patadas? Bueno, lo sacaron. Desde aquí mismo, en Argentina, con la ley de patentes de medicamentos. Digo, hay experiencias muy fuertes. Cuando querés ir contra los poderes, tremendo, te sacan a patadas. Digo, Evo pudo enfrentar y no lo sacaron a patadas. No, hubo un momento dentro de esa estabilización muy fuerte en el año 2008 de las élites del Oriente, de la eligencia cívica del Oriente, que reclamaba autonomía, es decir, mayor control de los recursos naturales y querían forzar la salida de Evo Morales. Evo Morales los derrotó políticamente. Es más, diría, el dato más saliente del domingo que viene va a ser que Evo Morales va a ganar en Santa Cruz y en todos los estados. Es decir, hace seis años él no podía ni aterrizar con el avión. Entonces, él tomó la idea de la autonomía, la inclusión en la Constitución, dialogó, invirtió mucho dinero, mucha obra pública, cooptó dirigentes de la oposición. O sea, a través de, es un bastuto político, a través de esos mecanismos y la situación de bonanza económica ayudaron a que esta oposición regional se haya diluido al punto que ni siquiera presentan un candidato presidencial. Entonces, en algún sentido, aceptaron que por un tiempo Evo Morales va a conducir el país. ¿Y el apoyo de los presidentes de Latinoamérica lo tiene al 100%? Mirá, hay una cosa, digamos, en el momento del 2008, cuando leíamos en la prensa internacional que Bolivia era una guerra civil o que iba a la cesión, siempre se tiende a caricaturizar la fragilidad de Bolivia. Siempre como que es el país más pobre, entonces siempre Bolivia está al borde del desmembramiento. Digamos, fue importante el apoyo de los presidentes, pero hay una cuestión muy paternalista sobre Bolivia y Evo Morales donde los supuestos hermanos mayores van tutelando al hermano menor. Me parece que Evo Morales ha demostrado autonomía y capacidad de gestión. Al principio, por ejemplo, había ayuda financiera de Venezuela, era importante y la oposición, su discurso es un títere de Chávez. Bueno, evidentemente no era un títere de Chávez porque se ha mantenido y la ayuda venezolana es mucho menos significativa. Pero hay una tendencia en general a pensar que Evo Morales necesita de un... ¿Y de dónde viene esta ayuda de Venezuela? ¿En cuanto a qué? Sí, esa ayuda, digamos, de créditos blandos o del avión presidencial, por ejemplo. El avión presidencial durante los primeros años, como Bolivia no tenía recursos, usaba un avión del gobierno de Venezuela. Ahora Bolivia compró un avión presidencial. Es un dato menor, pero también habla de estos pequeños cambios. Obviamente que Venezuela y Cuba son dos de las principales referencias internacionales del presidente Evo Morales. Pero yo tendría que ver el proceso boliviano también en su dinámica propia, no como parte de una réplica de experiencias fuera de Bolivia. ¿Qué le pasa al boliviano medio? ¿Qué le pasa a la gente de ahí? Porque por ahí uno pega una vuelta, analiza, está cercano al poder y podés leer todo esto. Pero ¿qué le pasa a la gente en la calle? ¿Pasa ya de las elecciones que va a ser un triunfo arrollador? Sí. Mira, en general lo que muestran las encuestas es que el apoyo a Evo Morales atraviesa todas las clases sociales. Tiene mucho apoyo, obviamente, en los sectores populares, oposición en el movimiento indígena, porque el movimiento indígena no es algo homogéneo, donde todos están con Evo Morales. Han habido varios conflictos. Pero los sectores medios en general lo apoyan, aparte, por una cuestión de dignificación personal. Esta idea de un presidente que plantea una nueva soberanía que reconoce a estas distintas naciones, etcétera, etcétera, ha provocado este nivel de apoyo. En los sectores medios, el boliviano medio apoya a Evo Morales. Hay un dato que me gustaría, si lo tenés, porque siempre es un dato incontrastable con respecto a la situación de los países. Digo, acá hubo una época en la gente se iba. Había carteles en un momento que fue muy interesante, no te vayas, viene Kirchner, venía una nueva época. En 2001 la gente se iba. Argentina fue durante mucho tiempo un país receptor de la expulsión de Bolivia, porque durante mucho tiempo expulsaba gente de Bolivia. ¿Están volviendo? ¿Hay bolivianos que están volviendo? ¿Hay un dato? Así como me decís, del 60 al 30% se redujo la pobreza. ¿Hay gente que está volviendo? ¿Hay un dato? Es una pregunta muy interesante porque carece, no hay estadísticas confiables. Pensá que los bolivianos son en la Argentina. Según el Estado boliviano es una cifra. Según las organizaciones bolivianas en la Argentina es otra cifra. Entonces el registro, por ejemplo, para la elección ahora van a votar 70.000 bolivianos. En la última elección Evo Bonal sacó el 94%. Ahora, como no hay cifra sobre cuántos bolivianos hay en el exterior, porque tanto Argentina como España son dos destinos, hay muchos que no están legales, no están registrados. Entonces lo que sí ha dejado de ser un país expulsivo. Eso es un dato. Ha dejado de ser un país expulsivo. Sí, la vuelta quizás es más difícil, porque ya hay raíces, hay familia, hay segundas generaciones, quizás la vuelta es más difícil. Pero ya si no expulsa, es un dato importante a tener en cuenta con respecto al bienestar tangible. A ver, hay una cosa que es muy importante. En Bolivia la inflación está controlada. Bolivia tuvo 24.000% de inflación. 24.000 en el año 85, una historia con hiperinflación. Durante el gobierno de Morales estuvo planchada en un 4, 5, 6%. El peso boliviano, cuando asumió a Morales, estaba 8 frente al dólar y ahora está 7. Es decir, vale más el peso boliviano. Entonces, una de las razones del EXO era para, digamos, mandar dólares. Sí, ahorrar acá, en España, donde sea, y enviar dólares para sostener. Ahora eso dejó de ser porque el peso boliviano se ha valorizado. De hecho, en la frontera con la Argentina, hay muchos, incluso argentinos, que ahorran en boliviano porque tiene, paradójicamente, más peso que el peso argentino. Qué lindo paseo. Recordame el libro, porque la verdad tengo muchas ganas de ir a pegarle una mirada y a leerlo. Lindo paseo por Bolivia. Tenemos la tapa del libro y no. El libro, el jefe... Jefazo. Jefazo. Retrato íntimo de Evo Morales. Retrato íntimo de Evo Morales, Martín. Así que una buena vuelta por Bolivia. Te agradecemos esa mirada. Arrancaste con el dato del consumo de leche y ya eso me mató. Bueno. Es el tipo que sabe. No, no, es un trabajo de campo interesante. El tipo que sabe y que te toma un dato fuerte de la realidad. Después de ahí empezás a construir lo que quieras intelectualmente. Pero está buenísimo. Bueno, muchas gracias. Martín, un gusto. Ha sido muy amable. Muchas gracias. Continuamos, señores. Dale, sí. Qué ando era grabado.